Pero les quiero agradecer a ustedes por todo lo que hacen. No tomo dimensión de lo que se generó, tampoco busco tomarla. El objetivo era brindar una mano para los bomberos y para corrientes. Bueno, cuidan de la tierra de todos los argentinos y de mi país también, entonces me parece que es lo mínimo que se podía hacer. Bueno, obviamente no tenía dimensión en realidad de los abandonados que estaban. Uno cree que todo cuartel tiene su camión de bomberos y no. Así que, de vuelta, una vez que me enteré de eso y todos se enteraron, accionamos porque así tiene que ser. Los bomberos son muy admirados, desde que somos chiquitos, todos quisieron ser bomberos alguna vez, así que yo les agradezco a ustedes por todo lo que hacen, de corazón. Creo que lo mío y lo que hicimos es muy grande, pero lo que ustedes hacen es muy eterno, siempre lo hacen, siempre lo harán, ahí cuidándonos, así que agarro todos esos agradecimientos, pero también acepten mi agradecimiento y el de toda la gente que los apoyó en el país, porque es genuino de verdad. Nada más, gracias.